Muy buenas amigos youtubers a un nuevo vídeo de Vision of Mana, continuamos la historia con Val y sus compañeros y con la ausencia de Hina y vamos a dirigirte al oratorio de Tatton, vamos a aprender es nuestro viaje a ver qué tal se nos da Gracias por ver el video Ve la salamandra, esta reliquia alberga la fuerza elemental de salamandra, el espíritu del fuego con ella controlarás las llamas más ardientes, me lo pone en aval, más que entonces regresar a una embestida abrazadora a los enemigos impactados se empezarán a arder y estrellarán al cabo de un rato, ahora vemos cositas Salamandra no lo voy a decir, digo salamando como conocí en Sierta Humana, me hace raro decirlo de otra manera, vamos a ver Aquí está La reliquia de Hina El Wafo Muy bien Adalit Vamos con la tabla de Aunque por lo general se pueden cambiar las reliquias elementales desde el menú de las reliquias elementales de la clase Si un equipo poder este resultará más fácil, más rápido desde el menú principal Esto será una utilidad para cuando solo quieras cambiar entre las reliquias elementales ¿Qué quieres decir? Si la tiene otro compañero Si la tiene otro compañero no voy a poder usarlo Vamos a darle cañita aquí a 102 puntos Esta la tenemos aprendida Esta nos cuesta 5 Debes aumentar los límites del torneo de Val para aprender esto Esto es un tónico de gusto y de animas para desbloquearlo Vale Y la barra izquierda me sale encendida No, no, por aquí no vamos ¿De dónde vinimos el otro día? Pero al día de la izquierda del todo A ver, el camino que nos cogimos Y hay 16 enemigos Vamos a esto, ¿eh? Muy chetada de equipo Vamos a hacerse una misión secretaria A ver qué tal ¿A qué le pasa a este hombre? Uf, yo que estaba a punto de dar Carpetazo a mis pesquisas aquí Pero me ha entrado mucha hambre Ya no puedo ni moverme Necesito comer un plato de mi querida Lelias ¿Puedo aguantar un poco más? O eso me gustaría creer Aseñar a Flor Lo que yo daría por un guiso de los suyos ¿Y dónde está? Puedo estar en el pueblo, ¿no? No sale banderita ninguna Debo estar en el pueblo, viejo Para el pueblo novedad, ¿eh? O un guiso Esto no recargará o algo ¡Oh! ¡Bolitas! ¡Bolocotones! No sé qué es verdad Dejó seco esto, ¿eh? No sé si es... ¡Oh! Coge ahí el amor Y una cesa No sé si es muy buena idea Dejarse seco las cosas Que están mal Como para quitarle el poder de maná, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? ¡Me siento el lucro! ¡Puntazo! Calabazas ¡Apaga! ¡No va! ¡Hustiado! ¡143 que le quita! La reducción en un estado de perjudicial que coge a los personajes afectados y disminuye sus características Un personaje escogido tampoco podrá recibir estados potenciadores ni délices ¡Oh! ¡Oh! ¡Muchas lo que he intentado! ¡Hala para la mina! ¡Vaya hostias! ¡Mete va! ¡Vaya hostias! ¡Mete en todos! y creo que no estoy cogiendo la potencia máxima de las cosas pero aún no me estoy entrando en el canal de todo el equipo es que estoy desviando un montón el mapa es grande un poco más de una eh algo de una galleta estas ya no las tienes que utilizar la galleta Ahí se probó. Muy bien. No hay nada que iré. ¡Suscríbete a todos! ¡Vamos! ¡Vamos, no! Mirá el especial encima, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Como de esto! ¡Como de esto! una auténtica locura hay un camino más para arriba ¿para un desafío de esos? un planita Hay como un enemigo, ¿no? Va a ser gozado en el mapa ¡Ah, P! ¡Nos aumenta! ¡Ojo! ¡Moradioso! Aquí hay como un desafío o algo Y nos hemos visto a los enemigos ¡Moradioso! ¡Moradioso! Tiene un misión Arkansas Aster que llega a la salvación ¿Puedes entrar en un cobijo inferior de espíritu? Es el interior del que guardan enemigos de gran fuerza que deberás derrotar antes de que se acabe el tiempo. ¿Puedes entrar en el desafío y acceder al menú? No tendrás ni experiencia ni lucres con los combates que libres en el cobijo. ¿Qué es para qué haces el cobijo? Un objeto especial. ¡Vamos para arriba! Ahí sí tiene que haber algo especial. ¿Es otro cobijo de eso? Tiene que haber alguno del viento por ahí. ¿Me suena? ¡Oh! ¡Va aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 En este momento hay una historia de la historia de la hermosa Vamos hasta allí Ah mira, allí hay enemigos Ese tiene que ser el camino Y hay 17 No tiene que ser el camino No, no hay una sorpresa No hay una sorpresa No, no hay una sorpresa Nos vamos a ver Un copse Chocolate un latín vale, hemos entrado por aquí por aquí hemos entrado, donde estaba el tesoro la vela de salamandra también sirve como cohete lo que te permitirá desplazarte en el aire no obstante, tendrás que desmontarte cuando haya pasado un cierto tiempo o si te chocas con esta cola cambia la dirección de verdad bien, no está bien con esto hostia no está chulo me quedaron algo las a ver a ver P5 lo de ahí voy entendiendo cosas eso es lo que me da luego de los poderes poder desbloquear las aviones eso tiene tantos puntos que se que se me caigo, que pasa nada, no aquí la veo una lápida, vale así que se me caigo, que se me caigo Pero yo me he quedado con el rey con el rey con el rey. ¿Qué es lo que se ha quedado? ¿Qué es lo que se ha quedado? Lo que se ha escuchado es solo este un versículo. No se entiendes si lo que se ha quedado. No se ha terminado nada de esto. No hay una especie de agua que no hay. Sí. Vamos a ir a la otra casa. ¿Qué? ¡¿Qué? ¿Qué? 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 A mí también me da cuenta. ¡Vamos a ir a otro sitio! ¡No! Tengo más tiempo, por 40 segundos Es un impuesto de morado Ah, es una desoleada Tengo que tener cuidado 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 ¡Viva! 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 ¡Viva Es una canción de dos hombres. El señor de los padres, solo una persona de una canción, y le esperaban a un día. ¡Nos padres, ¡Nos padres, ¡Nos padres! ¡Nos padres, ¡Nos padres, ¡Nos padres, ¡Nos padres, ¡Nos padres! Así es, ¿no? Vamos a volver a la Hielma. ¿Hielma hay alguna cosa que hay que hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Vida de... Vida de... ¿Por qué? ¡Gracias! 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 No esperaba esto Bueno, enemigo, ¿ah? La criatura no, pero... ¿Qué pasa? La verdad es que me quedo sin duda. ¡Gracias! 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 Voy a poner ahí que lo celebran, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.